Por ahí pariente, cuénteme Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote Calamándolos en mi toque Hoy se cazó el gü y la coche Con una rata famosa, la boda de la terra Allá por la romolosa, la boda de la terra Allá por la romolosa ¡Cállate millones! ¡Cállate millones! Con una rata famosa, la boda de la terra Allá por la romolosa, la boda de la terra Allá por la romolosa ¡Cállate millones! 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 La bola celebrada en esta cepa de colón, la bola celebrada en esta cepa de colón. Estaba en un pobolote, en los brazos venían el sol, estaban bien borrachotes. Cuando llegó el pecorón, cuando llegó el pecorón, en las de cuartos del pitote. Hoy se casó el ruido de la coche. La bola celebrada en esta cepa de colón, la bola celebrada en esta cepa de colón. Solo un pece en el cuerpo yo, solo un pece en el cuerpo yo, cuando llegó el cañón. Hoy se casó el ruido de la coche, hoy se casó el ruido de la coche. Hoy se casó el ruido de la coche. Hoy se casó el ruido de la coche. El ruido de la coche, hoy se casó el ruido de la coche. 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 El reino de Tamaulipé 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 El reino de Tamaulipé